No me enorgullezco en saludarlo, no me gusta tenerlo acá, pero es que es tan bonito. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Covitavid! ¡Hola, Tatico! ¿Cómo estás, Covitsito? ¡Hola, Tia Chavillito! ¿Cómo estás? ¡Hola, Tia Chavillito! ¡Hola, Tia Chavillito! ¡Hola, Covitsito! ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Viste el concierto? ¡Bien! ¡El concierto! ¡Uy, sí! ¡Horrible! ¿Horrible? ¡No! ¡Uy, a mí! ¡Yo lo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo lo... yo lo estaba viendo y le decía, ¡ay, qué rico! ¡Qué agradable! Meterme en los pulmones de todas esas vocecitas. ¡No! ¿De Mick Jagger? Para que no puedan cantar. ¡Canc-canc! ¿De quién? ¿De quién le gustó más de todos los que usted vio? Primero debo decir que la que más me cae es Lady Gaga. ¿Bien? Porque sí, más, no, más. Mal. Por tener esa iniciativa tan híu, tan híu. ¿Tan híu? Y... y por... Y, por ejemplo, me antojé de los mayores, como de Paul McCartney, me gustan mucho Paul McCartney, me gustan mucho los Rolling Stones, y me gustan... Oiga, los Stones, ¿a usted le gusta la música COVID? ¿Le gusta? Sí. Sí, los Stones fueron los más descoordinados de todos, ¿no? No, son mimosos, así todos viejitos, con sus arruguitas, para uno meter chilecho. Tienen polmonchitos, todos ahí, todos fáciles de contagiar. Charlie Watts, que es el baterista, era el que se veía ya más en las últimas. Sí, así es que me gustan, tengo un close con él. Él estaba igual que la batería, era un dummy. Sí, era de mentiras, como los policías de carretera en Colombia. Exacto. Exactamente. ¿Cómo estás, Robertico? Buenos días, papito. Eh, COVID, ¿bien o no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va en Colombia? Bien, aumentando los casos. ¡Feliz! Oiga, sí, sí. COVIDcito, ¿y usted qué opina del concierto del helicóptero que se canceló en Medellín? Ay, no, qué lástima. Qué ganas de ver en una... O sea, nada como ver en un helicóptero a Mike Guayao. ¿Tenía unas ganas? Sí. Ay, no te imaginas. Muy bien. A mí me gustaría montarme en un helicóptero y... Y esparcirte por todas las partes. Sí, por todos lados. Montármeles encima a todos. Oye. Oye. Que no... Eh, ¿cómo estás, Tático? Bien, 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 bien. Que no... Que no conocer a uno de los integrantes de ustedes. Ah, ¿una de las integrantes a quién? Uno de los integrantes. ¿A quién? No, gracias. Al chino, al chino. ¿Al chino? Sí, a Mark Lee. Ay, pero él no es chino. Mark Lee. No. Él no es chino. Él es como Boyaco. No. No, Mark Lee. Con ese apellido debe ser igual que yo. Chino. No, 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 no. ¿Usted es chino? ¿Usted es de nacionalidad? ¿China? ¿Abió, Mavis? Pero están diciendo que no. No, yo chico chino. Yo chico chino. Yo chico chino. Me encantan las películas de Jackie Chan. Ah, bueno. A los chinos. Me encanta, por ejemplo... Yo tengo así los ojitos rasgaditos. Soy chiquitico. Soy antes de marcianes. Bueno, ¿y cuándo se va a ir del mundo? ¿Cuándo se va a ir? No queremos verlo más. ¿Cuándo se va a ir? No, no. ¿Por qué me sacan? Porque lo sacan. Es que ustedes se dejan manipular de él. No, queremos jugar. No, su muerte. Queremos jugar dentro de tu cuerpo y poder te matan. No, 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 señor. ¿Qué dice esto, cubichito? Carreño le da pie a este señor y lo consiente y no. Y ojalá me dé pie y boquita y canita y un monchito. No, pero si quería preguntarte a los cuantos estornudos llegas a mí. Porque hoy he estornudado varias veces. No, todavía no te he podido invadir. Pero de pronto hoy los puedo invadir de poechía. ¿De poechía? Eso, eso. Ay, nos trae poechía. Pero digan poechía. Poechía. Poechía no, poechía. ¿Por eso? Poechía. No, poechía no. Poechía. Ah, bueno, poechía. No, con eche. ¿Con eche? Poechía. Eche, eche. Eche, una poechía. Poechía. Bueno, ok, poesía. Una poechía. Una poechía. Bueno, una poechía. Poesía. Poechía de COVID para el mundo. Ok. Tengo primero una poechía y luego una faula. Y luego tengo una historia. Ok, no, no, no. Solo la poesía. No, la poesía es la faula. Yo sé por qué le digo, tático. Bueno, poesía es faula. Listo. La poesía es cortica. Es cortica. Porque es una poesía tradicional. Ok. Del cielo cayó una rosa. Mi mamá la recogió. Como no tenía guantes de una, se contagió. Muy buena. Qué buena poesía. Me gustó, me gustó. Estoy como haciendo coeres. Ok. Es un coer que yo eche. De poechía. Y ahora voy con una faula. Una faula. Listo. Listo. Se llama Gin Gin de Nacuajo. Gin Gin de Nacuajo. Sí. Gin Gin de Nacuajo. Ay, qué ternura. Es muy bonito. A la una. A continuación, COVID representan Gin Gin de Nacuajo. Uno, dos, tres. El hijo de gana, Gin Gin de Nacuajo. Salió esta mañana muy viejo y majo. Con tapabocas lindo, corbata la moda. Y si sigue saliendo a la calle, no llora. Dios mío. El hijo de gana, Gin Gin de Nacuajo. Muchacho, no salgas. Le grita a mamá. Pero él se va y lo voy a matar. No. Llegó en el camino a un ratón vecino. O sea, violando el aislamiento. Le dijo, amigo, venga usted conmigo. Bichitemos juntos a Doña Ratona. Habrá francachela y habrá COVID lona. COVID lona. A poco llegaron. Avanza el ratón. Me toca matarlo. Para eso estoy yo. Y da uno, dos, tres golpes. Y preguntan, ¿quién es? Soy yo, COVID. Y te acuesto para que mañana no te levantes. Gracias, COVID. Adiós. Adiós. Lejos. Chao, chao, chao. ¿Esa música quién es? ¿Son jóvenes? No, son viejitos. Son viejos, los Cadillacs. Uy. Un salabrido. Woooo. Y aah. No, no. No, no. No, no. No, no.